Primero que nada le agradecemos a Dios por permitirnos jugar al fútbol, el balance que por ahí generamos y que estamos intentando tener una identidad de fútbol, tratando de crear nuestro juego. Vamos poco a poco, todavía con muchas cosas por mejorar y muchas cosas por corregir. Que era un partido así, un partido con mucha garra, con mucha actitud, que el que cometiera más error pues pagaría caro, gracias a Dios no cometieron tantos errores y pues así fue el resultado, 0-0. A ver, no creo que haya sido un fútbol feo, estos partidos se ven así, con mucha garra, con mucha actitud, creo que los clásicos a pesar de que este es fútbol se van con mucha actitud, respetando por supuesto a los rivales, pero con mucha actitud. Nosotros sabíamos que iba a ser un partido así de complicado, solo queda corregir y mejorar. Bien, bien, gracias a Dios, sabiendo que podemos seguir mejorando y podemos seguir corrigiendo, pero lo importante es el momento. Bueno Lucía, la verdad fue el partido muy peleado, hubiéramos querido pronto proponer un poquito más en materia ofensiva, fue muy disfrutado en la mitad de la cancha, pero pues contento por ir filmando minutos y por el nivel que vamos para el equipo de últimas fechas para llegar a la final. Como te digo, de pronto nos faltó no tomar tantas precauciones, porque como es un partido de pronto cortado, en el que ellos buscan armar contragolpes, como siempre quedar bien parados, me faltó de pronto acompañar un poco más, tener una gente en el área rival para poder tener mayor juego ofensivo y poder ganar. Bueno, cada vez mejor, yo me doy cuenta cómo estoy, es al otro día de que juego, veo cómo estoy de dolores, de eso que ha sido la lesión más jodida de toda mi vida, pero poco a poco la iré superando, espero recobrar mi nivel, estar bien en la forma física y algo que me deja muy tranquilo, me pone muy feliz, es ver cómo el grupo lo entrega todo y pues vamos muy bien hasta ahora. Siempre hay que mejorar, siempre hay cosas que mejorar, creo que nos recalca mucho eso, pero yo creo que vamos por el buen camino y esperamos seguir haciendo las cosas. Buenas noches, partido trabado, cerrado, muy cortado y por ende el resultado pienso yo. La idea no era una expulsión obviamente, pero no, sí, yo creo que está bien limpiar amarillas, entrar todos con tranquilidad a los cuadrangulares. Sí, pero nosotros teníamos que hacer el juego más asociado, estuvimos muy imprecisos hoy y creo que también eso dio para que no pudiéramos tener el control del partido. No, eso no nos desvela, nosotros también duramos año y medio, casi dos que ellos no nos ganaron, eso no nos marca impresión. No, todos los que clasificaron son equipos complicados, por ende logran la clasificación, nosotros lo que tenemos que hacer es prepararnos, trabajar bien, tratar de cometer los menos errores posibles para así poder llegar a la final, que es lo que soñamos. ¿Maca, bueno, se viene Río Negro y después no viene Mace? Bien, un equipo que viene de ganarle a Pasto, un equipo que obviamente va a querer sumar por su tema de descenso, nosotros vamos a querer seguir sumando. Maca, hablábamos hace un rato, en Rambal, en los atestos físicos que muestra el equipo, es bastante positivo, ¿cuál es ese trabajo que están haciendo entre semana clave para que el equipo en los 90 minutos se tratara? Hacer todos los trabajos por mínimos que sean al 100%, para nunca ahorrarnos nada, ni en los entrenamientos ni en los partidos. ¿Se hace honra la frase, pinto de febrero, que el trabajo nos trae? Totalmente. Vale. Creo que se hizo un buen trabajo en todo lo que va de torneo, pues esto no termina aquí, esto apenas es un escaloncito que hemos dado para lo que queremos, que es ser campeones. No, muy bien, muy bien, las veces que me ha tocado estar con él, me he sentido muy bien, es un gran jugador y cada vez que me toca, bueno, estar muy atento y aprenderle al máximo lo que se pueda. No, pues clásico, es clásico, ellos ya no tenían nada que ganar ni nada que perder, pero creo que ellos en la victoria, pues por lo menos regalar esa victoria a la hinchada era importante, nosotros queríamos terminar de líder y bueno, creo que fue un partido muy bonito, muy disputado y creo que el resultado fue justo. Pues por ahí vi que no va a estar eso del punto, creo que eso era una recompensa al buen trabajo que habíamos hecho, lastimosamente no lo tuvimos, pero queríamos ser cabeza de grupo, igual queríamos ser primero y ya ahora pensar en el cuadrangular, queremos ser campeones, que es lo importante. ¿Viene Río Negro, después lo pide de mano? Sí, sí, bueno, queremos terminar el cuadrangular bien, queríamos sumar la mayor cantidad de puntos posible, esperemos hacer un gran partido y sacarlo a tres puntos. ¿Cuánto ha estado la clave en el trabajo físico que hacen entre semanas porque el equipo en ese aspecto se ve muy bien? No, pues todo el equipo viene trabajando bien, el profesor Arena con el profesor Pinto son grandes profesionales, pues saben nivelar las cargas y creo que estamos haciendo después de los partidos una gran recuperación, eso es importante también, el profesor viene rotando el equipo y por eso que ahí todo el que entra está corriendo y te está entregando al máximo. Fuera de la cancha, en su casa, descansando, ¿piensa en lo que puede ser este fin de semestre para Millonario? Sí, sí, claro, todos estamos pensando en el título, creo que desde que empezamos la pretemporada estamos enfocados en eso, esto de la clasificación solo es un paso, todavía no hemos conseguido nada y no tenemos que relajarnos aquí, no ha acabado nada, tenemos que seguir dándole y entrenándonos cada vez más fuerte para conseguir ese objetivo. No, el profe va paso a paso, ahora nos toca Río Negro y nada, seguir trabajando en la semana tan corta que tenemos porque tenemos copa a mitad de semana en la otra semana, entonces pues nada, seguir trabajando y la conclusión de hoy pues queda una más para la experiencia. No, un juego fuerte, un chocho que tú sabes que yo soy Andrés, más o menos jugar es fuerte, los padres siempre van a muerte con Millonarios, y más que esto es un clásico, los clásicos se juegan y se ganan, no pues, la fortuna de nosotros, de ambos conjuntos, pues empató y es un punto de... ¡Gracias!